No es eso, perdóname cariño, es que estaba pensando en otra cosa. ¿Ah sí? ¿Y en qué pensabas? Si se puede saber. En nada, en cosas de trabajo, ya ni me acuerdo. Hoy no toca hablar, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Pues que, por lo que parece, aquí solo se habla cuando a ti te apetece. Y sobre todo, de lo que a ti te apetece. Pues nada, el día que quieras saber cómo me encuentro, me llamas por teléfono. Pero Jorge, por favor, cariño, no te vayas así. ¿Estoy pensando hacer algo rico de cenar? ¿Tienes hambre? Como hace mucho tiempo que no estamos solas, he pensado que hoy podíamos hacer una cena de chicas, ¿no? Y hablábamos de nuestras cosas y eso. ¿Te apetece? Montse, ¿vas a salir? Te sorprende, ¿eh? Pues, no sé. ¿Me has quedado? ¿A dónde vas? Voy a que me dé un poquito el aire, que estoy embarazada, no estoy prisionera. Pero es un poco tarde, ¿no crees? Es la hora perfecta para salir. Así que mejor no me esperes despierta, ¿vale? Pero vas sola, has quedado con alguien, ¿quieres que te acompañe? No sé. Adiós, cariño. No sé, ¿quieres que te acompañe o dónde vas a ir? ¿Vas a volver tarde? Cuídate. Oye, ¿qué tal va la misión? ¿Tú estás tonto o qué? Lo siento, que a veces se me olvida que es tan secreta. Secreta y difícil de narices. ¿Difícil por qué? Pues porque no sé qué poner en el informe. Si es que a mí todo me parece bien. Tengo demasiado buen conformar para hacer controles de calidad. Pues yo no sé, Leonor, por lo que te parezca. Pero va a parecer que no trabajo lo suficiente o que estoy favoreciendo a alguien. También es verdad. Pues no sé. Bueno, si la cadena ha confiado en ti, tú pon lo que te venga bien. Y si no hay cosas malas, tú mejor. Pues eso voy a hacer. Ok, y luego te llamo. ¡Ay! Perdón. Ah, si es usted. La del pasillo. ¿Qué es lo que quería decirme ayer? Oiga, que le estoy hablando. ¿No me oye? De verdad. ¿Qué mujer? ¿Te has dado cuenta cómo me ha puesto a prueba? ¿Creeía que yo iba a picar? Pues menuda soy yo cumpliendo órdenes. Sí. Qué tarde es, ¿no? La verdad es que sí. ¿Y hasta qué hora tienes pensado que nos quedamos estudiando? Por mí sí que se lo dejamos ya. Estoy un poco harta. Además, no sé por qué no me concentro nada. ¡Venga! Pues vamos a dar de mano. ¿Puye? Esta foto creo que te la has dejado olvidada. Trae que la rompo. ¿Qué pasa? ¿Que no piensas conservar ni una sola foto de Rodrigo? No, Nerea. No se lo merece. Bueno, ¿tú misma? Claro. Ya entiendo yo por qué no te has podido concentrar en toda la tarde. Se ha portado fatal conmigo, Nerea. No sabes todas las cosas que me dijo. Pero... Tan enamorada estabas de él como para que te haya importado tanto. No, enamorada, enamorada, no, pero... Pero es que me da rabia haber picado como una idiota. Es que además es justo lo que siempre le critico a mi madre. Que no tiene cabeza para empezar una relación. Y voy yo. Y hago exactamente lo mismo con Rodrigo como una idiota. Es que tengo un cabreo. Maya. Pues vete descabreando, porque es que así no arreglas nada. Mira, Nerea, ¿y qué quieres? ¿Que me ponga a vilar una jota? ¡Eh! ¡Claro! Esa es una idea buenísima. Nos arreglamos, salimos... Y vamos a ver qué tal está la noche. No, no sé. Venga, anda, no seas muermo. Mira, te propongo un plan. Nosotras nos ponemos unos taconazos. Una minifalda. Y ya verás a la cantidad de idiotas a los que se les cae la baba. ¿Plan haciéndoselo pasar mal a los chicos? ¡Claro! Esta noche somos nosotras las malas. Nos vamos a partir viendo a tantos imbéciles acercándose a pedirnos rollo. ¿Sí o no? No, no, no. No me comiste mucho, no me quetece. ¿Pero y qué vas a hacer, tía? ¿Te vas a quedar aquí encerrada comiéndote el tarro? Sí, me acostaré y ya está. Ah, claro. Es una idea perfecta. Viendo cómo te ha tratado Rodrigo, que te ha dado como una mierda, tú te quedas encerrada en casa en vez de salir conmigo de fiesta. Claro, súper razonable. ¿Sabes qué te digo? Que sí. Que tú y yo esta noche vamos a salir juntas. ¡Claro que sí, joder! Pero, ¿qué me pongo? Pero tú por eso no te preocupes. Yo me voy a convertir en tu personal fashion advisor. Porque se dice así, ¿no? Supongo. Claro que sí. Ay, sácame mucho maquillaje. Porque te pienso dejar como una vampireza. ¡Yo! Bien. Suelta la tuya. ¡Yo! 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 Soy Monse. En estos momentos no puedo. Monse, estaba preocupada por ti. Menos mal que llegas. Monse, te he llamado al móvil y lo tenías apagado. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasa? Que no puedo salir a divertirme un poco. ¿Hueles a tabaco, Monse? ¿Sí? Y alcohol también. ¿Has estado bebiendo, Monse? ¿Has estado bebiendo, Monse? Tú has bebido ni una copa ni dos. Te has bebido mucho. Ya va, ya va. Y ahora parece que eres adivina, ¿no? Monse, que estás embarazada, por favor. Ay, sí. Estoy embarazada y muy, muy cansada. Así que me voy a dormir. Bye, bye, baby. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.